Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos desde Barcelona, presentando este nuevo webinar de experiencias en red de Vicenç Vives. Mi nombre es Jaume Vicenç, directivo de la editorial Vicenç Vives y os quería comentar que hemos confeccionado un itinerario de formación online para estar a vuestro lado y dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos, soluciones a docentes, a los alumnos, a las familias y con este webinar iniciamos el poder dar respuesta, que es lo que ahora toca, a los problemas y dar respuesta a las direcciones de los centros educativos. Y aquí, además de afrontar el reto actual de la educación online, pues nos tenemos que plantear retos inmediatos, tales como el regreso de docentes y alumnos al centro, protocolos organizativos y sanitarios que todo ello va a acarrear y luego retos a medio plazo, como van a ser el cambio de poder organizativo. Y tenemos que ver claramente, y para eso voy a pasar ahora a una diapositiva, y es que el COVID ha acelerado la entrada de nuestra sociedad a lo que denominamos la cuarta revolución industrial, en la que la tecnología se integra de forma permanente e instintiva en nuestra sociedad, incluso para la supervivencia de nuestra especie. Por ello, hemos lanzado, junto con la Fundación Mecenas, este nuevo webinar, y iniciamos hoy estos webinars exclusivamente dirigidos a vosotros, para los gestores, directivos y propietarios de los centros educativos, sobre los que está cayendo toda la responsabilidad de este reto, y que pocos lo reconocen y lo aprecian. Desde Vicens Vives, hemos estrenado Vicens Vives Innova, hemos lanzado iniciativas tales como Sigue tu curso, de forma libre, para dar libre acceso a docentes, alumnos y familias. Y luego también, reinventándonos, estamos lanzando nuevos materiales o repositorios educativos, tal vez como pueden ser o van a ser la Academia, con más de 50.000 repositorios y contenidos y recursos educativos para educación primaria y parte de secundaria, con sistemas de análisis y nuevas métricas, que creo que va a ser uno de los campos más importantes para poder gestionar desde el centro educativo la evolución de nuestros docentes y de los alumnos y de las familias. Y para todo ello, yo creo que ya sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro ponente, José Navalpotro. Muchos de vosotros ya le conocéis, pero para todos aquellos que no hayáis tenido el placer de conocerle, tenéis que saber que lleva más de 20 años dedicado a la gestión educativa en diversas instituciones españolas e internacionales, y es presidente ejecutivo de la Fundación Baezeras, director del Departamento de Formación e Innovación Educativa de la Editorial Vicenzo Vives, director de proyectos del Colegio Virgen de Europa de Madrid, acreditado por el MIT como especialista en el liderazgo en innovación educativa, y además estuvo una temporada importante en Washington, también desarrollando el Instituto Internacional para Directivos Educativos. Pero también os quería apuntar a alguna cosa un poco más a nivel personal, y es que José Navalpotro es extremo en todos los sentidos, y además de ser extremo en sus conocimientos, es extremo también en su parte deportiva. Tenéis que saber que ha participado en el desierto de la Maratón de San, y luego parece ser que como tenía calor y tenía sed, se pasó a hacer el Ultraman Nórdico, o sea que pasó de más 50 grados a temperaturas inferiores a 5 grados nadando, y en la actualidad está haciendo algo un poco más tranquilo, como es en este confinamiento aprovechar para lanzar su libro a 0 grados. Yo ya sin más preámbulos os voy a dejar con José Navalpotro. José. Jaime, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo aprovecho ahora también para, aunque me habéis estado viendo algunos de vosotros durante estas semanas, presentando a nuestros equipos de trabajo. Bueno, como dice Jaime, llevo más de 25 años metido en temas de gestión educativa, fundaciones, colegios, y actualmente a través de la dirección de Maecenas, que intervenimos educativamente con asesoramientos y consultoría en México, estamos en Perú, estamos en Dominicana, y aquí en España, con muchos colegios de entorno concertado y de entorno privado, colaborando con muchos centros de formación. Bueno, yo hoy os voy a hablar de un aspecto muy importante, que es la respuesta de los equipos de dirección, la que quizás deberíamos de haber tenido y el por qué quizás no la hayamos tenido, la respuesta es de los equipos de dirección en el momento en el que estamos, es decir, con el confinamiento, con nuestros alumnos en casa, nuestros profesores en casa, y nosotros intentando gestionar desde diferentes escenarios, y luego me gustaría hablaros de lo que va a venir, es decir, qué es lo que en principio yo, desde mi experiencia y en el Colegio Virgen de Europa, que es un colegio en el que desarrollo mi parte estratégica y en donde la fundación de alguna manera despliega todo lo que está habiendo en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues nos toca un poco ver todo ese campo de trabajo. Bueno, yo os voy a dar esta presentación, como no tengo maestros de ceremonia, pues yo lo digo directamente, la presentación va a ser grabada y os será enviada a todos los que estáis inscritos en este webinar. Luego, al final, haremos un turno de preguntas para, bueno, intentar aclarar algunas dudas que puedan surgir, y nada, y agradeceros de verdad a todos que estéis con esta tarde aquí con nosotros. Bueno, pues vamos allá con la presentación. Bien, lo urgente es hoy, lo importante es mañana, el liderazgo en tiempos de crisis. Ya cuando iba a poner en el lugar, pues puse internet directamente, porque creo que a partir de aquí, ahí tenéis mi página web, también tenéis canal de YouTube, donde se van a ir colgando todo este tipo de documentos y de intervenciones que vamos teniendo, y empezaría por esto. Gracias. 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 Bueno, la directora general de la UNESCO, yo creo que ahí habéis podido ver, diferentes aspectos importantes a tener en cuenta. La primera son 1.400 millones de niños confinados en sus casas. La segunda es que, inevitablemente, hemos dado un salto radical en la forma de enseñar, que tenemos que implementar dinámicas de innovación y de liderazgo y dirección. Y, por último, como muy bien decía, la educación no se puede parar. Tenemos que saber acometer este tipo de crisis. Crisis que, en mi opinión, van a estar más frecuentes entre nosotros de lo que pensamos. Este tema del COVID, ya lo estaréis viendo, aquí en España estamos ahora empezando a entrar en una fase tremendamente incierta también, que va a ser cómo nos reincorporaremos a los colegios, de qué manera, cómo lo haremos, los posibles rebrotes que pueda haber en el futuro. Y en Latinoamérica estáis en un proceso, pues, como nosotros estábamos hace tres semanas, que es en pleno crecimiento, asentando, asentando dinámicas de trabajo en los colegios. Claro, y aquí en las direcciones es muy importante que sepamos participar. Bueno, tenéis delante un cisne negro. Este cisne negro son cisnes habituales, originarios de Japón. Y surge, os lo traigo aquí, por una teoría, que es la teoría de Taleb, que en 2007 estableció esta teoría del cisne negro, que consiste en que hay determinadas cosas que damos, por supuesto, que son de una manera. Y, de repente, ocurre que no son así y surgen de una manera inesperada. El tema del descubrimiento del cisne negro fue una cosa muy curiosa, porque fue una expedición que se organizó al Japón, justamente, y allí se descubrió que había los cisnes negros, cuando nadie podía pensar lo que todo el mundo establecía de manera natural que los cisnes eran blancos. Claro, si esto lo llevamos al escenario de una crisis, ahí os traigo una definición de Calway de la Universidad de Michigan, que habla de que es una crisis, una crisis son eventos de baja probabilidad y alto impacto que amenazan los objetivos de una organización, si no se hace algo al respecto. Bien, vamos si os parece analizar la definición y los cuatro aspectos más importantes que se pueden sacar de ella. La primera es una baja probabilidad. Es decir, el problema está en que cuando las cosas no tienen mucha probabilidad de ocurrir, nuestra experiencia hacia esas situaciones es muy baja. Claro, cuando tú, en una situación como la de España, y habéis vivido en otros países, cierran los colegios en dos días, es decir, un martes avisan, no un lunes por la noche, avisan de que hay que clasular los centros un miércoles, inevitablemente la experiencia que tenemos con eso desde el punto de vista de gestión es bajísima y, por lo tanto, hay muchos aspectos que están colateralmente a esa decisión que pueden influir en muchas de las tomas de decisiones que luego nosotros tenemos que tomar. Un segundo aspecto es el alto impacto que tienen. Las crisis, sobre todo cuando son exógenas, externas a la organización, tienen dos dinámicas. O te pueden producir tremendas pérdidas, como está ocurriendo ahora mismo, pérdidas tangibles o intangibles. Pérdidas intangibles como puede ser que están realmente perdiendo en la dinámica de aprendizaje nuestros alumnos. Cómo están viviendo emocionalmente los profesores todo este escenario, porque se ha incrementado su cuota de trabajo. Cómo nosotros estamos también interpretando, aquellos que estáis en modelos privados o concertados, todo el intercambio y toda la dinámica de ámbito económico. Y luego también surgen nuevas oportunidades, nuevas oportunidades para entender que esto que está ocurriendo debe de ser aspectos para que nos hagan crecer, nos hagan aprender, aprender de estas crisis. Bien, el tercer aspecto es que son comprimidas en el tiempo, son muy rápidas y exigen muchísima agilidad en la toma de decisiones. Estoy hablando, en tanto en cuanto es un webinar para directivos, de la toma de decisiones. Es decir, la agilidad en tomas de decisiones en momentos, como digo arriba, de alto impacto y con muy baja experiencia. Entonces, claro, cómo vamos a dinamizar todo nuestro colegio, todo nuestro ecosistema de aprendizaje en tan poco tiempo, pues requiere una toma de decisiones bastante madura. Y luego, por último, es que demandan muchos cambios. Es decir, ahora mismo estamos haciendo cambios y se van a producir más cambios con el tiempo que van a ser muy complejos de gestionar y sobre todo muy inciertos, porque ¿cuándo va a acabar esto? ¿De qué manera se van a ir incorporando los alumnos a los colegios? Porque ya tenemos un primer plan aquí en España, pero eso ahora mismo está sin definir. Hay cinco escenarios que luego os mostraré muy rápidamente, pero ¿cómo va a suponer luego toda esa gestión protocolaria de salud, de organización del colegio, de estructuras? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Cómo van a reaccionar las familias? Entonces, fijaros todo lo que viene de carga para los equipos de dirección en los próximos meses. A mí me gustaría ahora hablar de cómo veo yo, que me dedico, como ha comentado Jaime, sobre todo a temas de estudios de liderazgo y formación de equipos de dirección. Yo no suelo hacer formación de profesores, para eso tengo gente en la fundación que lo hace fantásticamente bien y que las habéis visto a lo largo de estos webinars. A Fávira, Miquel, Jauma, Nacho Martín, mucha gente que está ahí, Carolina, que también sé que me está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro, yo lo que ha pasado lo establezco en estos tres grandes escenarios. Por un lado, la visión que tienen los equipos de dirección de cara al futuro, qué tipo de liderazgo estamos haciendo y qué tipo de organización tengo. Estos tres ámbitos, ¿de acuerdo? Vamos a verlos muy rápidamente. Claro, inevitablemente, toda esta crisis del COVID ha generado tres grandes brechas y tres brechas de entorno básicamente tecnológico. Esto ha sido un estudio de la Fundación Cotec, aquí en España, ha salido hace un par de días, en la que dice que las tres grandes brechas que ha producido esta crisis han sido la brecha de acceso a la tecnología, en tanto en cuanto no todos los niños, no todos los hogares tienen de la misma manera el acceso, gente que no tiene acceso, tiene un acceso mucho más limitado. La brecha de uso, la cantidad de uso que hacen, hay hogares que tienen un ordenador, dos ordenadores, tres, un ordenador para tres hijos, claro, cuando esto no estamos en esta situación, el ordenador se usa de una manera esporádica, pero ahora que todo el mundo lo tiene que usar a la vez para poder asistir a las clases es cuando se producen los grandes problemas de la brecha del uso. Y luego la brecha escolar, que es para mi gusto la interna en el colegio, porque las otras dos, la de acceso y la de uso, son brechas que no, el colegio no puede hacer nada, pero en la brecha escolar sí, porque ahí es donde viene cuál es la planificación del proyecto del colegio a nivel tecnológico, cuál es la formación de las direcciones y la formación de los profesores a nivel de dinámicas, didáctica, plataformas, es decir, competencias digitales, cómo está eso vertebrado en el colegio. Y ahí es donde realmente, internamente, estamos sufriendo, porque yo veo, y hablo con directivos que me dicen, no, nosotros no hemos tenido ningún problema, bueno, vamos a ver, yo sé cuál es tu competencia digital, porque te conozco y sé que tu competencia digital es esta, está aquí, entonces no me puedes decir que no ha habido problemas o no, cuando entonces nos podemos poner a hablar de muchísimas cosas para saber exactamente qué está pasando con tus profesores a la hora de atender esta crisis y de atender y desarrollar lo que se ha llamado, para mi gusto, muy mal llamada, aula virtual. Creo que es un error hablar de aula virtual, porque esto no es una cuestión de aula virtual, esto es una cuestión de educación virtual. El aula virtual es algo, es una parte de lo que nosotros hacemos en un colegio. Nosotros no somos academias, somos colegios. Y por lo tanto, hay muchísimos factores del colegio que tienen que seguir proyectándose en situaciones como estas. Bueno, eso lo podremos ver más adelante, o igual será motivo quizás de otras reflexiones en otro tipo de webinars. Mirad, recordad que era el tema de la visión o el propósito, el tema de la organización, el tema del liberazgo consciente. Claro, el liberazgo, hay muchos estilos de liberazgo. Como decía Jaime, ahora en mayo sale mi libro, Cero grados, que habla sobre las direcciones escolares en la época de la inteligencia artificial, cómo hay que posicionar un colegio al año 2025. Entonces, cada época tiene un estilo de liberazgo. Por ejemplo, ahora mismo, el estilo de liberazgo que hay que desarrollar es el llamado liberazgo consciente. ¿En qué consiste? Pues consiste, aunque lo estéis leyendo yo ahora mismo, lo explico también, en que una dirección de colegio, una dirección de una organización educativa, tiene que saber entender qué es lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Qué ocurre a mi alrededor? Y toda esa distancia que hay entre lo que ocurre y mi comprensión de lo que ocurre, intentar reducirla al máximo. Es decir, un colegio va a avanzar en la revolución 4.0, que yo ya estoy hablando de la 5.0, que es la revolución de la humanidad. En esa revolución en la que estamos ahora mismo, que creo que le quedan aproximadamente unos 10 años, no le debe quedar más. ¿Cómo avanza un colegio ahí? Pues avanzará lo que vosotros seáis capaces de entender de cómo está evolucionando el entorno y cómo mi colegio tiene que reducir la distancia con ese entorno. Entonces, claro, hay dos maneras de reducirla. O reducir la complejidad de lo que está ocurriendo, que eso es imposible, porque todo eso es exponencial y acelerado. O incrementar nuestra capacidad de complejidad y de entender lo que ocurre. Y ahí es donde están los colegios exponenciales. ¿De acuerdo? El otro aspecto es el aspecto de la organización. Yo os traigo aquí un modelo de organización, que es la organización ambidiestra. Mirad, hay una cosa que ha ocurrido en los últimos años, con todo el despliegue de la tecnología educativa, que ha sido lo que se le llama la convergencia estratégica. ¿Qué es esto? La convergencia estratégica es cuando todos los colegios, o muchos colegios, sus estrategias de despliegue social son las mismas y todo el mundo está ofreciendo lo mismo y todo el mundo tiene la misma visión, que si el bilingüismo, que si la tecnología, que si vamos con Google, que si vamos con Microsoft, que si cuando en realidad hay que intentar, como de alguna manera intentan introducir las organizaciones ambidiestras, ofrecer por un lado un servicio educativo eficaz, eficiente y de calidad, pero por otro lado entender qué ocurre en el entorno y flexibilizarlo e introducirlo en el proyecto. Esto serían organizaciones ambidiestras y esto es lo que los directivos en principio deberían de estar desarrollando para que sus colegios desplieguen una estrategia específica de cada uno de vuestros proyectos educativos. Y luego por último está la visión, que la he puesto antes, la ponía arriba, porque creo que es donde está realmente todo el meollo. Es verdad que para que haya una visión tiene que haber un liberazgo, que entienda esa visión, que desarrolle, que despliegue, bien con un equipo directivo, bien con una persona que lo pueda desarrollar. Yo una organización, un aprendizaje en la organización, que en este caso sería la organización ambidiestra, que haga el despliegue de toda esa visión. Pero claro, mirad, esto aquí os traigo el círculo, esto es una teoría de Sinek, de Simon Sinek, miradlo también en internet, os lo recomiendo, es un vídeo de unos 20 minutos, muy bueno de organizaciones y despliegue. Y él establece tres grandes círculos en una organización, tres grandes círculos en un colegio. El de fuera es el qué, qué es lo que de alguna manera hace el colegio, los resultados del colegio, el cómo hago yo esto, es decir, especifican las acciones que yo estoy realizando. Pero ¿para qué realizo esas acciones? Para el por qué de las cosas, es decir, qué sentido, por qué existe mi colegio, para qué existe mi colegio. Entonces, en ese para qué es donde viene establecido la gran visión que hay que tener. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado al final es que cuando estas tres cosas no se combinan de una manera ordenada, aparecen los cisnes negros, aparecen las crisis y los colegios, en muchos casos, no saben cómo responder. Mirad, aquí hoy estamos gente de la enseñanza pública, de la enseñanza concertada, del modelo español y de la enseñanza privada. Son modelos tremendamente diferentes, por muchos planteamientos. Yo conozco los tres muy bien, pero creo que el liberazgo está por encima. Tiene sus pequeños matices, porque los tiene, la dirección no es igual, pero el concepto del liberazgo sí. Y entonces, la gran explicación está en cómo realmente estos líderes de entorno educativo, o estos equipos de liberazgo de todo el entorno educativo, han dinamizado esos tres aspectos que yo os he puesto. Fijaros, esta es una visión de un colegio, del colegio en el que yo estoy en Madrid, que la hemos hecho en el año 2017. Es decir, hace tres años que se escribió esta visión. Yo os he querido poner en negrita aquellos aspectos que, para mi gusto, estábamos hablando hace tres años de ellos, y que se han llevado a cabo en el despliegue de lo que ha sido nuestro proyecto educativo virtual. Proyecto educativo virtual. Porque yo soy de la opinión, y ya os lo digo, que no creo que esto vaya a regularizarse y normalizarse de una manera acelerada, ni mucho menos. Creo que va a haber rebrotes, que van a estar controlados aspectos de fallecimiento, pero no aspectos de contagio. Y entonces, esto va a generar que en los colegios tengamos que desarrollar verdaderas estrategias de cómo vamos a poder empezar a desplegar toda la acción educativa. Por eso es importante tener visión, como he dicho antes. Entonces, fijaros, aquí aparecen términos que son exponencial, globalización, tecnificación y personalización. Es decir, la tecnificación y la personalización son dos aspectos que, en este momento en el que estamos, son críticos para poder desarrollar un buen proyecto de entorno virtual. La pregunta es, ¿cómo es vuestra visión? ¿Estáis trabajando realmente en el propósito? Porque esto es propósito. En el círculo dorado de Sinek es la parte del ¿para qué? ¿Para qué existe un colegio? Para formar ciudadanos capaces de desempeñarse en una sociedad que evoluciona exponencialmente. Exponencialmente. Este señor Klaus Schwartz es el director del World Economic Forum y ahí lo dice muy claro. Yo creo que ha pasado la época ya de que el gran pez, la gran organización se comía al pequeño y que estamos en un momento en que ahora mismo es el pez rápido, independientemente de su tamaño, el que se come al pez lento. Este aspecto nos lanza hacia este despliegue. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado, en mi opinión, en los entornos de dirección vinculados al despliegue de las acciones que la dirección, el liderazgo, tiene que hacer? Bueno, pues aquí hay cuatro aspectos que penséis de qué manera en vuestros colegios, sobre todo en el arranque y en este momento en el que estamos, y creo que tendremos que proyectarlo en las incorporaciones que vayamos a hacer, hay que tener en cuenta. Lo primero es cómo habéis liderado, cómo estáis liderando el proyecto, porque esto ya no es una cuestión de que las direcciones deleguen la situación. Esta es una situación, las crisis no se delegan las situaciones. Los liderazgos tienen que asumir las direcciones, porque además las familias quieren ver a las direcciones y quieren saber qué es lo que hacen las direcciones y cuál es la opinión del colegio que sólo, en principio, creo yo, puede transmitir la dirección. El segundo punto es el despliegue de equipos de trabajo según las estructuras. Claro, nosotros hemos impartido muchísimas formaciones sobre las nuevas organizaciones vinculadas a la innovación. La innovación se puede implementar, pero la información luego, la innovación luego hay que sostenerla. Muchos colegios implementan innovación, pero no generan la sostenibilidad de esa innovación. Y para eso existen los equipos de trabajo en los colegios. Hay un equipo, nosotros proponemos siempre, que es el equipo de innovación, que es un equipo que realmente este tipo de situaciones en los que estamos ahora mismo son los que acometen y los que anteriormente han generado una cultura para poder acometer las dinámicas de crisis que se han generado. El tercer punto es la elaboración de un proyecto educativo virtual contra el concepto del aula virtual, porque nosotros no es una cuestión de dar clases y ya está. Estamos hablando de niños que aquí en el caso de España llevan desde el 11 de marzo metidos en sus casas. El domingo pasado fue el primer día que salieron. Niños de muy pequeña edad, adolescentes, que necesitan y tienen, de alguna manera, que sentir que el colegio está ahí. No es una cuestión de, ala, cuelgo unos trabajos en unos niveles muy básicos de atención tecnológica en el drive y dentro de tres días os mando otras cosas. Ni tampoco es estar permanentemente conectado, transmitiendo y haciendo asignaturas, horarios, etcétera. Yo creo que es un complejo mucho más amplio y que, de alguna manera, tiene que definirse muy claramente en los colegios. Y lo decía la persona, la directora general de UNESCO, ¿no? O sea, los niños tienen derecho a la educación. Y aquí estamos hablando de educación, no solo de una cuestión de enseñanza. Porque insisto que van a ser muchos meses los que van a estar estos niños sin poder ir al colegio y, en algunos casos, ya veremos, pues, confinamos, ¿no? Bien, y el cuarto punto es el tema de las familias. Es decir, las familias necesitan feedback y necesitan orientación por parte del colegio. ¿Cuál es el proyecto que hemos desarrollado para acometer la crisis? ¿Y cómo coincide con el propósito del colegio? Yo, como colegio, soy esto y hemos desarrollado este proyecto. Queridas familias, somos esto y esto es lo que hemos hecho. Y lo vamos a desplegar de esta manera. Y no lo dejes a las interpretaciones, porque los whatsapps son muy poderosos, ¿eh? Muy poderosos. No cambia el modelo, sino que cambia el canal. Y esto es muy importante intentar recalcarlo. Hombre, ¿a mí me preguntas? Sinceramente, claro que cambia el modelo. Pero eso no lo podemos transmitir abiertamente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ganamos todavía más de sazón. Entonces, lo importante es intentar hacer ver que el colegio sigue en pie, el colegio sigue activo. Nuestro proyecto y nuestra propuesta educativa sigue estando presentes en vuestras casas y, por lo tanto, es muy importante acercar esto. Y luego, pues, los colegios privados y concertados que les afecten, pues, hacer un buen recálculo del aspecto económico. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza pública, así ahora mismo, ahora mismo como tal, no tiene las direcciones, no tienen esa dinámica de gestión o no está tan pronunciada como en un colegio privado o un colegio concertado, inevitablemente. Bueno, esto realmente es lo que, como resumen, ha pasado. Bueno, pues eso, pues que nadie esperaba, ¿verdad? Que yo, en mi realidad, en mi burbuja, en lo que somos como colegio, en mayor o menor medida, pues llegue de repente algo como un virus que estaba por allí en China, lejos, que lo veíamos en las noticias y que no nos ha puesto patas arriba. Bueno, vamos a despegar las acciones clave de esos cuatro puntos anteriores que os he puesto. El tema del liberazgo, el tema de las estructuras, el tema del proyecto y, por último, el tema de las familias. Vamos a despegar un poco esas cuatro acciones que, insisto, con la parte alta de visión, liberazgo y organización, dan forma a cómo acometer desde un equipo directivo todo este escenario del COVID y en futuras crisis, insisto, porque vamos a plantearnos un segundo escalón. Ahora mismo tenemos el reto de la reincorporación de alumnos en España, en Latinoamérica el reto del confinamiento y la atención online. Pero es que luego viene otro reto, que es posibles rebrotes. Los rebrotes que va a haber, porque va a haber de qué manera se acometen en un colegio. Entonces ya hemos aprendido de que esto hay que empezar a planificarlo. No podemos estar centrados en el aquí y el ahora exclusivamente. Yo cuando hago formación siempre digo, y los que estáis escuchándome y trabajamos juntos, digo, mirad, el 85% de nuestro tiempo tiene que ir orientado a la operativa del día a día del equipo de dirección. Pero hay un 15% que tiene que ir al entorno de la estrategia y al entorno de la visión, mirar por encima de la organización. Y esos son liberazgos muy necesarios ahora mismo entre nosotros. Bueno, vamos a este primer punto que es el del liberazgo, que se resume básicamente en cuatro puntos. Primero, es un liberazgo basado en la acción. Como he dicho antes, hay que salir de detrás de la mesa y empezar a llevar y estar delante de todo lo que está ocurriendo. No se puede liberar desde atrás. ¿Esto qué es lo que pasa? Que al final lo que pone de manifiesto son las formaciones de las direcciones, las capacidades de la dirección. Y no es ya una cuestión de administración y burocracia, es una cuestión de acción pedagógica y acción organizativa. Y entonces, bueno, pues igual no sacan los colores en este sentido, porque aquí no es una cuestión de tener un buen equipo. Es una cuestión de decir, señores, decirme qué creéis que te podemos hacer y puedes tomar la decisión compartida o una decisión desde un punto de vista de la dirección del colegio. El segundo punto, para mi gusto, es muy importante explicar con claridad la postura del colegio. Nosotros estamos tendiendo a enviar vídeos de la dirección del Colegio Virgen de Europa, envía vídeos a las familias. Nada de cartas, porque las cartas ahora mismo son interpretables. Un vídeo transmite una dinámica de emoción de que yo como director estoy aquí, a mis alumnos, a los profesores, a las familias, y explicando muy bien, como he dicho antes, el propósito del colegio. El colegio está en este momento así, esta es nuestra estrategia para hacerlo, lo vamos a hacer y desplegar de esta manera. Y luego, por último, dos aspectos muy importantes, que son las reuniones. Por desgracia, virtual, pero nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de cosas. Para mí, ahora mismo, yo nos veo, estoy viendo mi presentación y hablo delante del ordenador como si estuviera solo. Pero hay dos grandes dinámicas de reuniones. Las reuniones de equipo de dirección. Yo, por ejemplo, pues el equipo de dirección de la Lauda de Córdoba, a las 12, todos los días se reúne durante una hora. Todos los días. El equipo del Virgen de Europa se reúne los lunes y los viernes, aparte de los canales asíncronos de la parte de WhatsApp y cosas de este estilo. Pero reuniones, desde el punto de vista online presencial, los lunes y los viernes. Y luego las reuniones con profesores. Yo insisto mucho en esto. Creo que los profesores hay que atenderles, hay que trabajar con ellos, hay que ver cómo están, hay que hacer un seguimiento de su trabajo. Pero no es por una cuestión de seguimiento, de supervisión, sino por una cuestión de apoyo. Porque fijaros la barbaridad que se ha producido en muchos centros de tener que, de una manera forzada, desarrollo de aspectos de ámbito tecnológico que no habíamos desarrollado previamente. Cuando ya desde mucho antes se está hablando de las competencias digitales de los colegios y las competencias de aprendizaje de una organización para entrar en esta revolución tecnológica en la que estamos dentro. Yo veo, por ejemplo, las familias, los padres, cuando están trabajando o teletrabajando, ¿no os dais cuenta que no se han generado unas dinámicas extrañas en otros sectores empresariales? Claro, lo nuestro es muy difícil porque, como he dicho antes, no es una cuestión de dar una clase. Es una cuestión que tienes que seguir educando a través de una pantalla. ¿Y esto cómo se hace? Hombre, desde luego que no tiene comparación con el presencial. No es comparable. Bueno, es que no tiene nada que ver. Pero inevitablemente es lo que nos toca y, por lo tanto, ya habría que haber tenido previamente estrategias didácticas, estrategias de ámbito relacional y estrategias de ámbito mucho más técnico para poder acometer esto con éxito. El despliegue de equipos. Bueno, yo mi experiencia aquí ha sido, que lo hemos hecho y lo estamos haciendo con varios colegios, como os digo, asesorándolos. He sido tres grandes escenarios. El pedagógico, es decir, cuál va a ser el proyecto que vamos a transmitir, qué tipo de herramientas, qué metodologías que ya estaban implementadas en el colegio con anterioridad. El aspecto tecnológico, cuáles son mis plataformas, cuáles son las dinámicas desde el punto de vista de porfolios digitales, cuáles son las herramientas de dinamización, herramientas de ámbito cooperativo, herramientas de aprendizaje que voy a utilizar para que los niños interactúen. Porque, claro, también hay estrategias didácticas tecnológicas. No solo hay presenciales y esas hay que aprenderlas también. Y luego, por último, el gerencial. ¿Cómo gestiona el colegio? ¿Cómo se mantiene el colegio? Yo ahora mismo estoy en el Colegio Virgen de Europa y aquí la gente de mantenimiento no ha dejado de trabajar en ningún momento. El colegio se ha seguido manteniendo. La administración sigue atendiendo a familias que tienen dudas, que no tienen determinadas cosas que hay que ayudarles. En el aspecto tecnológico hay una persona TIC del colegio, el de mantenimiento TIC, atiende en un canal a familias que tienen problemas con determinados aspectos tecnológicos que no dominan. Bueno, este para mí es uno de los aspectos críticos junto con el deliberado, en mi opinión. Los cuatro son importantes, pero si me dijeras, ¿por cuál te decantas? Bueno, yo me decantaría por el entorno del liberado y por el entorno del proyecto pedagógico. Es decir, yo aquí hay cuatro grandes aspectos que para mí son muy importantes. ¿Cómo hemos hecho la transición a la educación online? Porque esto no es una cuestión de enseñanza a distancia. Creo, insisto, que eso es trivializar demasiado lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos enseñando a distancia. Y quien esté pensando que eso es lo correcto, creo que es un error. O sea, el colegio tiene que seguir en el concepto de una educación mucho más holística. Insisto, para eso hace falta, pues que con anterioridad el proyecto del colegio ya haya estado orientado a eso. Pero claro, ese liberazgo consciente del que yo os he hablado es lo que posicionan los colegios ahí. Mirad, cuando una organización va más despacio que el contexto en su crecimiento, va a morir. Muere, está abocada a morir. Es decir, cuando un colegio va más despacio que lo que está yendo el entorno, la realidad del entorno, el colegio está abocado a morir. Yo creo que de esta crisis mucha gente va a salir muy perjudicada. Muchos colegios van a ser muy perjudicados. ¿Por qué? Pues porque las familias van a dudar. Y esto, insisto, que no acaba en el mes de junio y se acabó el mes de julio. No, no. Esto va a seguir con diferentes escenarios que vamos a tener que seguir respondiendo desde las direcciones. Y los profesores, además, tienen un límite. Porque ahora, hoy hablaba con un director de un colegio de Palma, que estamos trabajando con ellos, y yo le decía, mira, hemos empezado un plan de formación con los profesores en todos estos campos. Y yo le decía, estate atento porque cuando los chicos se reincorporen, los profesores tienen que centrarse emocionalmente en el aula y en llegar. Porque además no van a venir todos. Hay muchas familias que no van a mandar a los niños al colegio. Por miedo, porque no estén seguros, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que gestionarlo también. Como he dicho antes, tener muy claro que el aprendizaje online tiene su personalidad, tiene su estructura y no sustituye al presencial. Hay formas híbridas que es el blended, pero el aprendizaje online es una cosa y el aprendizaje presencial es otra. Y no es combinable. Desde el punto de vista de, no, bueno, esto puede servir para, no, no, no. Las estrategias, como digo, son totalmente diferentes y creo, en mi opinión, que los resultados, y esto estará por ver, también van a ser muy diferentes. No hay una sola tecnología educativa. Es decir, que las tecnologías que hay son muy variadas. Las familias y los alumnos desarrollan y tienen tecnologías muy diferentes y esto genera dispersión. Y, por lo tanto, hay que tener muy claro qué núcleo tecnológico, qué factores tecnológicos tengo yo en el colegio comunes que unifiquen el criterio y el uso. Y de manera que tú generas un modelo propio desde un punto de vista de proyecto pedagógico virtual. Y luego la edad del alumno. Es decir, este aspecto muy importante es que no es lo mismo trabajar con niños de infantil, primaria, baja, que estar trabajando con niños de secundaria. Las formas de aprender, los tiempos de conectividad, la implicación de las familias que ahora están encima trabajando en casa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, estos cuatro factores, intentar pensar en ellos y a ver de qué manera, si no los tenéis ya, porque alguno dirá, mira, yo esto lo tengo controlado, me sirve para reforzar lo que estoy diciendo y habrá algunos que me digáis, yo esto no llego. Bueno, pues ir pensando que el aprendizaje organizacional es muy importante y el aprendizaje organizacional requiere que la dirección sea la primera que aprenda y que entienda todos estos escenarios. Bueno, mirad, esto, por ejemplo, ha sido lo que la Fundación ha planteado a Vicens y esos son los webinars que estamos haciendo para aprender el entorno virtual. Yo creo que un profesor, un claustro, un proyecto de entorno virtual, como base, tenga estos cinco escenarios, me parece que puede perfectamente abordar todo lo que es el entorno de colegio online, o de programa online educativo. Sí, porque nosotros lo hemos demostrado y así es como nosotros trabajamos y los colegios que han desplegado este proyecto creo que lo están haciendo muy bien y con serenidad. Insisto en que ahora lo que nos está preocupando es todo lo que viene ahora y después, que viene un entorno organizativo y de gestión tremendamente complejo. Bueno, las familias, lo he comentado la mayoría de las cosas con anterioridad, pero lo refuerzo, ¿no? Primero, muy claramente dejar a las familias la postura del colegio, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en este escenario? Nosotros hemos llegado, en determinadas comunicaciones de la dirección, a poner en tela de juicio lo que el ministerio dice, ¿por qué? Pues porque como está siendo tan basculante en las opiniones, el colegio tiene que posicionarse y evitar todos los comentarios y todos los problemas que surgen, como digo abajo, ambigüedades que surgen entre las familias, ¿no? Entonces es muy importante que haya comunicaciones permanentes sobre qué estamos haciendo y cómo se posiciona el colegio. Reuniones con tutores y padres, reuniones de tutoría, o sea, el tutor, si tiene sus horarios de tutoría, tiene que seguir con ellos. Si hay un horario establecido en el colegio, claro, uno tiene que preguntarse de qué manera ha distribuido o se ha distribuido el famosa aula online. ¿Se ha seguido el horario del colegio? ¿Se ha reducido? ¿Qué se ha hecho con él? Porque, por ejemplo, la infantil, no es que los niños no pueden tal, bueno, pues entonces ya que no pueden tal, pues las horas que no, atiende a las familias, habla con el niño, haz tutorías presenciales con el niño y las familias, que te sigan viendo. Estás haciendo un control y el niño te sigue viendo. Yo tengo mis hijas pequeñas que, bueno, pues ven a sus tutores de manera regular y esto es muy importante. Y luego, todo el tema de valores, hoy también comentaba este asunto, de los proyectos de responsabilidad social, es decir, cómo el colegio está colaborando socialmente a esto. ¿De qué manera os estáis implicando? ¿Qué está haciendo el colegio? Podéis decir, bueno, es que yo ya tengo suficiente con el follón que tengo de profesores, etcétera, etcétera, y de clases y de quejas, ya, pero es que tener en cuenta una cosa, que todo esto es la manera también de posicionar vuestro colegio cuando todo esto vuelva a un estado, a un estadio diferente. O sea, la responsabilidad social corporativa, los famosos valores que promovemos, cómo se siguen trabajando en el colegio. Bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ahora, ahí tenéis, es una pompa de jabón que se ha explotado. Esa pompa en la que vivíamos, los centros educativos, todo el entorno creciendo, la tecnología invadiéndonos. No os he puesto, desde unos estudios que hay sobre todo este mundo laboral, habilidades, etcétera, que, bueno, que estamos trabajando en ello, ¿no? Claro, uno lo mira y dice, pero bueno, ¿y los colegios qué están haciendo en este campo? Pues francamente poco, entonces tenemos que empujar todo esto. Mirad, esto ha sido, por ejemplo, los escenarios, muy rápidamente, que propone el gobierno español, en estos momentos, hace unos días, ha sacado los escenarios de reincorporación a los colegios. Todavía no se ha decidido por ninguno, ya va calentando motores para que vayamos interpretando, ¿no? Hay tres grandes escenarios. Pero fijaros, el quinto, reapertura de los centros educativos y nuevo cierre de estos en el próximo curso 2021, es decir, que abrimos en septiembre y lo volvemos a cerrar. ¿Por qué? Lo cerramos porque hay una nueva emergencia sanitaria. Claro, pues entonces, si vamos a aprender de esto, o el primero, reapertura de los centros en la segunda quincena de mayo, es decir, dentro de 15 días, ¿cuáles son los protocolos sanitarios que vais a implementar? ¿Cuáles son los protocolos de organización de protección para los profesores, organización de espacios de salidas, entradas, recreos, organización en las aulas? Si tenéis rutas del colegio, ¿van a funcionar, no van a funcionar? O sea, fijaros todo esto que viene ahora ya, ¿cómo va a solapar la crisis inicial de cómo organizamos las aulas online? Bueno, esta pregunta que me la han hecho mucha gente cuando hemos estado hablando de una manera más privada, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que crees que hay que hacer, o creo yo que hay que hacer ahora? ¿Cómo repensamos nuestro proyecto como colegio? Pues yo os propondría cuatro grandes escenarios, ¿vale? Primero, que os replanteéis muy bien qué sois como colegio, porque eso nos va a hacer de alguna manera que tengáis una línea de ruta y que podáis desarrollar la estrategia. ¿Qué cantidad de colegios no tienen estrategia, un plan de trabajo directivo? Y es muy importante tenerlo. Si no lo tienes, créalo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creo yo que va a pasar? ¿Qué creemos que va a pasar como equipo directivo? Y hay que crearlo. Una de las cosas que más me gusta de la enseñanza pública en España es la necesidad de que las direcciones tienen que hacer un proyecto de dirección y debe de presentarse y debe de ser aprobado. Luego ya la supervisión no va el proyecto, puede ser otro cantar. Pero de momento ya están obligados a pensar qué van a hacer estratégicamente. Un plan de formación es lo que se llama el reskilling, reskilling, que es el replanteamiento de las habilidades de los profesores. Yo os he puesto anteriormente en qué aspecto. Nosotros en la fundación estamos trabajando en un modelo que vamos a sacar un posgrado y además lo vamos a extender a Latinoamérica online, que es el aprendizaje basado en las personas. Experto en innovación y aprendizaje basado en las personas. Con tres campos. El campo de las metodologías activas, el campo de la tecnología exponencial y el campo de la inteligencia emocional, el coaching educativo, la PNL educativa y la neurociencia. O sea, fijaros qué profesor. Un profesor que utiliza los aprendizajes activos, que sabe de tecnología exponencial y que utiliza toda la parte de formación humanística en esos campos que te he dicho para la formación del alumno. Para mi gusto estos son los tres aspectos que un colegio a los próximos años debe de tener desarrollado. Y luego, muy importante, un plan de comunicación. Plan de comunicación interno y plan de comunicación externo que reposicione el colegio. Porque no todos lo estamos haciendo bien. Nosotros estamos cometiendo errores. Y esos errores, algunos, pues pueden ser complejos luego de subsanar. Por lo tanto, dibujar muy bien cómo vamos a comunicar las nuevas situaciones. Alex Rovira dice, muy buen criterio, dice, no podemos no comunicar. Por lo tanto, el aspecto de la comunicación se convierte en crítico para poner otra vez en movimiento toda la dinámica del colegio de cara al entorno social y a las familias. Bueno, pues este es un poco lo que yo quería hoy plantearos. Hago un resumen muy rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado que había una crisis en forma de cisne negro, que no solo a nosotros, sino que a toda la sociedad probablemente le ha desbordado. Que quizás hemos pecado de falta de liberazgo consciente, de proyectar qué es lo que hay, de que nuestra organización como colegio no haya tenido un concepto ambidiesto de las cosas. Y por último, de que nuestra visión y nuestro propósito, pues igual está un poco obsoleto y que no cumple con esas expectativas que pretendemos. Entonces, ante esto, hay cuatro grandes acciones que tiene que hacer la dirección y los equipos de dirección. Primero, un liberazgo muy claro. Segundo, una dinamización de las estructuras internas para apoyar familias y profesores. En tercer lugar, un proyecto pedagógico y un proyecto educativo virtual. Vamos a quitar el término, por lo menos a nivel de dirección, de aula virtual. Yo, el profesor, el uso de mi aula, mi aula, me parece perfecto. Pero nosotros tenemos que hablar de nuestro colegio, nuestro colegio. Por lo tanto, el concepto tiene que ser así. Y el cuarto punto es la comunicación con las familias. Muy importante. Entonces, en ese despliegue que hemos hecho, yo me quedaría con la idea de que vienen nuevos escenarios y que debemos de ir pensando ya en cómo acometer esos nuevos escenarios. Porque esto ya está como está y lo estamos lidiando de una mayor o menor, mejor o peor, da igual. Pero lo que viene ahora, que es, de nuevo, la entrada de los chicos en el colegio, en un futuro no muy lejano, los posibles rebrotes de la pandemia, insisto, quizás con unos enfoques diferentes de cómo ahora ha estado, yo no creo que va a haber fallecimientos y lo que sí que creo que va a aumentar van a ser los contagios. Entonces, ante esto, seguimos pensando. Y con muy buen criterio Vicens, que yo le agradezco ahora públicamente y ya estoy terminando, el apoyo que ha hecho la Fundación durante todos estos años. Y esto que está haciendo por la educación, no hay ningún editorial que esté haciendo esto. Ninguna. ¿Vale? Que sea capaz de tener ahora mismo más de 40.000 personas registradas en los diferentes webinars de la manera en la que lo estamos haciendo, yo creo que no hay nadie. Entonces, yo os propongo y os invito a este siguiente webinar, el 11 de mayo, a las 5 y media de la tarde, hora española, sobre cuáles van a ser las claves organizativas para regresar al centro educativo. O sea, cuando volvamos, sea ahora, sea más adelante, ¿cuáles son las claves para la dirección? ¿Qué aspectos hay que controlar? Nosotros ya os adelanto que estamos sacando un sello, se llama COVID Free for Schools, que es un protocolo sanitario y organizativo para los colegios, para las direcciones, para que podamos entender cuáles van a ser los pasos que deberíamos de seguir, bueno, pues con orientación. Luego ya cada uno tiene sus realidades y su toma de decisiones, como he dicho antes. Entonces, bueno, quedáis invitados a esta conferencia del regreso al centro escolar. Os mandaremos a través de Mariano Salas. Mariano Salas es el responsable de tecnología de la Fundación y ese ha sido el que ha ideado absolutamente todo esto. Yo, de todas las bobinas anteriores, he controlado todo el aspecto técnico y a las 8 de la tarde en España salen a aplaudir. Aquí no se van a oír los aplausos, pero sí os agradecería que en los chats ahora, pues agradezcáis a Mariano. Nosotros lo llamamos Marino, porque nos gusta más. Todo este esfuerzo que está haciendo de no dormir, de estar encima para que todo esto pueda ocurrir. Bueno, y aquí empezamos ya con el turno de preguntas, ¿verdad? Entonces, estaremos ahora, si os parece, 10-15 minutos. Voy a intentar contestar en la medida en la que pueda, las dudas que os hayan podido surgir. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí conmigo. Bueno. Ahí estamos. Gracias, Marino. No sabéis cómo os agradezco. Me encanta ver lo de Marino. Yo, es que se lo merece. ¿Eh? Por ahí veo gente de México, Guatemala, Ecuador. Es que ricasco. Opa, bien. Bueno, a ver. Vamos a las preguntas, ¿vale? ¿Qué hay de aquellos colegios que nunca hicieron la labor efectiva con los padres? ¿Se podrá hacer virtualmente? Sí. Debéis de recuperarlo. Es decir, cuando vosotros habéis utilizado determinadas herramientas de videoconferencia, ¿vale? Pues yo creo que esa misma aplicación debe de ser. O sea, los tutores, tranquilamente, deben de intentar atender a las familias 15 minutos, 20 minutos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está vuestro hijo? ¿Qué tal va todo? ¿Se está integrando bien? ¿Cómo? Olvidaros de las llamadas, si es que tenemos esto. Y la gente necesita verse, ¿de acuerdo? Entonces me parece muy interesante. Y lo mismo con los profesores, desde las direcciones, ¿eh? Crítico. Los profesores hay que cuidarlos porque realmente es nuestro músculo. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia. ¿Por qué? Pues porque les hemos metido deprisa y corriendo en escenarios tremendamente complejos, ¿no? Y han ido, y han ido, y han ido. Y hay gente que está pasándolo fatal. Pues no está nada mal una conversación, una videoconferencia con tres o cuatro en el que podáis intercambiar impresiones. Un café virtual, ¿no? Que ahora está muy de moda todo ese término. Ahora se va a volver todo virtual, ya lo sabéis, ¿no? Pues un café virtual, tranquilamente. Muy bien. Muchas gracias, Matilde. A ver, más preguntas por ahí. ¿Hay alguna posibilidad de formación de equipos directivos antes de septiembre que viene para poder afrontar lo que se nos avecina? Claro. Sí, sí, Matalena, Canavés. Sí, hombre, inevitablemente, yo creo, yo si tuviera que recomendarte algo, ¿eh? Creo que tendrías que estudiar el plan de formación de tus profesores, qué es lo que tienen, qué es lo que no, y facilitar una dinámica formativa y que tú y tu equipo forméis parte de ella. Y, en segundo lugar, todo el plan, no sé si llamarlo formación o un taller de intercambio de impresiones, etcétera, en el que, de alguna manera, podáis pautar toda la estrategia para atender ese nuevo escenario que se nos viene. Insisto, de alumnado y de posible rebrote más adelante. Y esto que estoy diciendo, queridos México, Perú, Guayaquil, Ecuador, todo lo que estáis, Argentina también, esto os va a pasar a vosotros dentro de unos meses. Por lo tanto, todo lo que estáis oyendo aquí, muy importante que lo tengáis presente a medio plazo. Gracias, Matalena. Eli Mariscal, ¿considera que este tipo, considera, Dios mío, considera, el pelo es teñido, ¿eh? Lo digo porque lo tengo negrísimo, azabache, me llaman José el azabache, pero me lo tiño de blanco para un poco impactar un poco más. ¿Considera que este tipo de modelo de acciones clave se pueden implementar en instituciones de educación superior, donde la población es mayor y procesos son un poco autónomos por cada área? Hombre, yo aprovecharía una cosa, Eli, y es que hay una sensibilidad ahora mismo por parte de todo el mundo muy grande. Y, por lo tanto, todo lo que venga de la dirección, con criterio, con criterio, a no ser que tu liderazgo sea cero, ¿eh? Y que entonces, en realidad, lo que haces es mandar, no liderar. Pero si hay un liderazgo medianamente ordenado, yo creo que todo el mundo está ahora abierto a cualquier tipo de propuesta, de idea, que pueda, de alguna manera, desarrollar, ¿no?, el crecimiento y poder acometer las situaciones con éxito. Yo creo que sí, si quiere, puede, ¿eh? De todas maneras, contacta conmigo si quiere y lo hablamos, ¿te parece? Sin ningún problema, de verdad. Gracias, Eli. Hombre, Antonio, muchas gracias por estar. Como el contexto actual de crisis fortalece el liderazgo en los colegios, ¿qué nuevas oportunidades se han creado, qué elementos se han fortalecido especialmente? Bien. A ver, el contexto actual, yo creo, que a los que ya eran líderes les refuerza mucho más, y a los que no lo eran, te digo sinceramente, creo que los debilita. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, creo que como son situaciones tremendamente rápidas y ágiles, si no estás acostumbrado a una toma de decisiones efectiva y a contar con tu equipo para la toma de decisiones, no para la toma, para la ejecución luego de la decisión, uf, va a haber escenarios complejos. Entonces, cuestionable. ¿Qué nuevas oportunidades se han creado? Hombre, pues lo que está claro. Los colegios que hayan aprovechado esto para hacer ver a sus familias que lo que ponen en su oferta a nivel tecnológico es verdad, pues entonces se han creado esa nueva oportunidad. Yo os digo, el Colegio Virgen de Europa de Madrid ahora mismo matricula gente sin ver el colegio, sin estar viéndolo. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente cuando tú estás dando una solución sólida, se crea ya una nueva oportunidad. Para mi gusto, yo lo tengo claro. Los colegios que ya estaban preparados han reforzado el liderazgo educativo de cara al contexto y de cara al entorno. Y eso corre muy deprisa entre las familias. Muy, muy deprisa. Porque luego llegará ahora Pepito con las rebajas. Llegará Pepito con las rebajas y dice, oye, ¿y esto por qué no se ha hecho? Porque había un colegio aquí al lado que ha hecho esto. ¿Y usted por qué? Entonces tendrás que dar una explicación del por qué. Bueno, en México ahora mismo, a través de la Fundación Innovamex, estamos empezando a hacer actuaciones con colegios que con toda la humildad del mundo han venido, oye, José, mira, necesitamos desplegar esto. Ayudarnos, por favor. Y ahí estamos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Antonio, mil gracias por estar. Colegios del Mundo AIBI, presentes. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tenemos un deportista, por la foto que tiene este de hacer deporte. Si ves la foto de aquí atrás, esta de ahí, no sé ya cómo va, ahí, esta de ahí. Yo soy corredor de pruebas de ultrafondo, así que, bueno, ya lo ha dicho Jaime. Encantado Edu. Edu Baidal, ¿cómo deberían los centros, según su criterio y con qué herramientas, mejorar la comunicación interna y externa? Pues mira, yo creo que deberías de establecer o deberían de establecerse por lo que nosotros estamos haciendo. Yo te doy opiniones. Mi padre me decía, hijo, no te voy a dar un consejo, te doy mi opinión y a partir de aquí, tú interpreta. Bueno, pues yo creo que hay que establecer unas rutinas de comunicación. Creo que cuanto más personalizada sea mucho mejor. Iría al formato vídeo, claramente. Aprovecharía a los tutores para empoderar a los tutores, que sean los tutores los que envían los comunicados de la propia dirección. Creo que tendría que haber comunicación síncrona y asíncrona, es decir, vídeos grabados que tú mandas y pequeñas entrevistas en directo como estamos teniendo ahora mismo y con eso haces un pequeño despliegue importante. Y luego, me parece que ahora mismo ya deberíamos de estar comunicando, señores, viene una segunda fase, señores, familias, y el colegio va a hacer esto. Plom, pom, pom. Y se da una seguridad absoluta. O sea, quien no esté ya en sus equipos de dirección, madurando según el país en el que estéis, ¿cuál va a ser la siguiente comunicación? Y el siguiente paso que vamos a hacer con las familias cometeremos el mismo error, que es no haber comunicado las cosas a tiempo a nuestros principales protectores, que son las familias. recordar que los niños están en los colegios, o muchos, porque las familias, los padres quieren, no porque los niños quieran. Hay pocos padres que dicen, bueno, le dejo a mi hijo aquí porque él quiere estar. Bueno, si los padres no quieren que estén, el niño al final no está. Bueno, muchas gracias, Edu. Eli Maizcal, otra vez. Gracias, Eli. Para repensar el proyecto lo importante será trabajar en conjunto entre directivos, profesores y tal vez con los padres de familia, pues depende de tu cultura. ¿Vale? A mí me gusta mucho organizar comisiones y cada vez estoy más abierto a esto. Pero es muy importante, si tú repiensas el proyecto, es decir, tu nuevo proyecto, tu nuevo propósito, lo compartes con la comunidad educativa, piensa que lo que salga lo tienes que llevar a efecto. Lo que no puedes es hacer consultas, hacer dinámicas de producción para luego hacer lo que tú quieras como colegio. Eso es un error. Si das ese salto, que yo te lo aplaudiría, este es un colegio que aquí lo ha hecho. Mirad, aquí este colegio ha hecho un cálculo de lo que ahorra en luz, agua, temas de personal que no está, consejería, etcétera, etcétera, y lo ha donado, lo ha puesto en manos del APA para ayudas a familias y es una cantidad interesante, es un colegio de 1.400 alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son decisiones que se hacen, fijaros, con las familias, en el APA, nos hemos reunido, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Pues mira, esta es la decisión, todo este cálculo que nosotros hemos hecho que el colegio ahora mismo no está haciendo, se pasa a una bolsa de becas que el APA distribuye entre las familias necesitadas en los próximos meses. Muy interesante, muy buena pregunta. Gracias, Eli. Aplauso para Marino. Sí, señor, Diana, yo de aquí lo hago. Apoyo al profesorado en estos tiempos, ¿qué podemos hacer? Para mi gusto, insisto, yo creo que es comunicación. Vídeos, ¿cómo estás? Intentar hacerles ver que hay proyecto, que tienes claras las ideas. Mirad, estamos en esta fase, vamos a pasar a la siguiente de esta manera. Pues entonces, fijaos, el profesorado español ahora mismo está muy inquieto, el colegio ya tiene que estar comunicando a su profesorado, al menos, oye, que sepáis que el equipo directivo está pensando ya en el siguiente escenario, que es este. Estamos en estos planteamientos, ya decidimos. Si encima haces una pequeña comisión, como decía Eli antes, con algunos profesores con más experiencia, que quieren intervenir y que puedan aportar valor, pues maravilloso. Entonces, me parece que el profesorado necesita el mismo apoyo. En, ¿lo estás haciendo bien? ¿Qué necesitas de formación? Antes me preguntaba alguien, se puede, claro que se puede formar todavía. ¿Qué crees que necesitas de formación? Y activar la formación en línea, como estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo formaciones de claustros enteros, de colegios enteros, con una hora. Habéis visto a Rafa, a Miquel, a todos. Oye, ¿qué queréis? Vamos a hacer el tema de grabación. En una hora se ha formado profesorado. Y luego ellos despliegan, pero por lo menos dotales de las herramientas para poder hacer bien lo suyo. Y eso me parece que es una atención emocional y de recursos. Muchas gracias, Diana. ¿Qué pasa con los centros específicos y su alumnado y esta situación del COVID? Eva, gracias. Bueno, pues es que inevitablemente estamos muy sujetos a las jurisprudencias, ¿no? y a la legislación. Es complicado. Depende mucho de cada colegio, de cada centro, de las características del centro, del tipo de alumnado que tienes, de las disciplinas que estás impartiendo. No te sabría contestar. Yo creo que lo suyo, si yo estuviese en tu lugar, intentaría hacerme con una dinámica de protocolo en la conferencia del día 11 vamos a tocar algo de esto y lo entendería contextualizar a tu realidad. Y eso es un poco lo que creo que puede ser más acertado, Eva. Gracias. Eli Mariscal. Eli, te vamos a dar el sello de Golden, de participación. Bueno, ¿de qué trata lo del protocolo COVID-free for schools? Bueno, pues lo que hemos hecho, os digo en qué consiste. A través de contactos con asociaciones médicas y con él, la Asociación de Complejos Hoteleros de España, hoteles, porque los colegios ahora mismo, os adelanto algunas cosas, están libres de COVID porque han estado en cuarentena. No hay COVID en los colegios. El COVID viene después cuando empieza a venir la gente. Entonces, este protocolo lo que te hace es que te plantea propuestas de sanitariamente qué tienes que hacer, a nivel de espacios qué tienes que hacer y cómo lo tienes que organizar, a nivel de protección de grupos cómo lo tienes que hacer, a nivel de protección de profesorado, alumnos, personal, cómo lo tienes que hacer. En fin, bueno, ahí está, ¿no? Mira, va a ir por aquí Matilde Campusmana. Se levantó la alfombra para ver lo que había debajo. Ahí estamos. Han hecho así ahí y alguno lo ha dejado caer porque es mucho mejor. Domingo, mil gracias por estar. Pues yo creo esto, Eli, te repito, es una cosa que vamos a tener inevitablemente que abordar. Nosotros os lo hacemos llegar, encantados, y quien necesite apoyo en este aspecto, que por favor cuente con nosotros porque nosotros estamos para eso, para estar con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, hay una pregunta por aquí de Rocío Castellanos, que no quiero que se me escape, que, ¿cómo podrías llegar a las familias donde no hay recursos tecnológicos o su conexión a internet es reducida? Bueno, es que ese es el gran drama, el gran drama del que estamos y es que al final, gracias Mariano, Marino, qué grande eres, es que al final este tema de la tecnología, por no acometer bien los asuntos, está creando todavía mayor diferencia social, de la que había. Ese es el problema. Me estás preguntando algo complejo. Pues mira, el tema de internet conexión de reducida, pues intentar que el material que disfrute o que tenga que utilizar sea un material ya enlatado que no suponga un volumen de descarga alto, por ejemplo, ¿vale? Y para eso el profesorado tiene que tener conocimientos de cómo reduce, cómo encripta sus materiales y su línea de trabajo. En vez de igual una conexión en directo online, pues igual la puedes grabar, ¿no? Reducir y mandársela. En fin, muchas cosas, ¿no? Y para llegar a las familias, pues yo creo que es esto. Es decir, ahí tiene que haber un apoyo desde el punto de vista, pues bueno, de la administración y del gobierno importante, ¿no? O local, o una ayuda local. Lucío, una pena esta pregunta que me estás dando, de verdad. Pero bueno, ahí está. Eva Gil López, ¿qué hacer como profesores cuando el equipo directivo no lidera? Apenas comunica, no realiza claustro ni no se orienta. Cuando cada profesor hace lo que estima oportuno pero no hay liderazgo, pues mándame el currículum. Eva, si estás preocupada por eso no. Bueno, pues ya lo he comentado antes. Yo creo que entonces piensa en tus alumnos, sinceramente. Creo que es una contestación que igual algún directivo le puede molestar, pero aquel directivo que entiende esta pregunta no le molesta. Porque es que es muy duro que haya profesores que ahora mismo estén ciegos. No sabe qué es lo que hay. Entonces, claro, si un profesor hace lo que considera, si es un profesor bien formado, pues no hay ningún problema. Si es un profesor que está mal formado es un verdadero problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Pues dale adelante. Ahí sí que tienes tú que hablar de mi aula virtual. Dale, 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 porque al final nosotros nos tenemos que orientar a nuestros alumnos. Es que es muy importante. Por aquí dicen, Eva Bodi, muy buena pregunta. En fin, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. A mí me preocupa porque me parece que la formación de directivos es muy importante. Y fíjate ahora cómo se ha notado qué directivos realmente están formados y cuáles no. Y cuáles no, ¿no? Dedícate a tu clase. Lo entiendo que es lo mejor. ¿Vale? Bueno, Mariano, acabamos. Yo te pediría, Mariano, que pongas, por favor, la hoja de recursos que hemos desarrollado junto con Vicens, que es esta. Mirad, aquí hay un tema muy interesante. No sé cuánta gente hay conectado ahora mismo, si ha habido mucha gente que se ha ido ya desconectando. Las escuelas en Latinoamérica era un tema pendiente. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Un tema para tocar. Bueno, bueno, ahí hemos colgado en esa página web que veis un conjunto de recursos de clases online. Son 50 clases grabadas online de todas las etapas educativas con diferentes estrategias. Están abiertas para vosotros. Son profesores que se han brindado a grabar sus clases porque pertenecen a proyectos que tienen un ecosistema tecnológico muy maduro y han dicho no, no, yo lo dono a la comunidad educativa para que lo pueda ver. Y ahí vais a entender muy bien cómo, por ejemplo, se hace ese paso del aula real al aula virtual. Entonces, tomar nota de esta página que es muy interesante para que la podáis consultar y escribirnos o decirnos cosas que os puedan parecer interesantes. ¿Vale? Bueno, pues yo me tengo que ir. O sea, no me tengo que ir pero hay que cerrar inevitablemente el webinar una hora siete. Muchísimas gracias a todos. Os va a llegar un cuestionario de valoración. Me interesa muchísimo que el día 11 en la medida en la que podáis os registréis ya os llegará la comunicación. Creo que ahí vamos a tocar dos cosas muy importantes que son por un lado todo ese protocolo en que consiste cuáles son los aspectos a controlar y por otro lado ¿cómo sería un plan de formación de futuro para los profesores desde un equipo de dirección? Os voy a hablar del aprendizaje basado en las personas. ¿De acuerdo? Y de verdad la función directiva es maravillosa. Somos directivos vocacionales. De verdad. O sea, es tan importante lo que hacemos pero es también de tanta responsabilidad lo que hacemos. Por lo tanto, gracias a todos. Vicenç, mil gracias. Marino, muchas gracias. Falta infantil. Dios mío, es que si no me vais a abrear. Infantil es un problema porque, como he dicho antes, la edad de los alumnos yo trabajaría mucho con entorno de familias y viéndoles en periodos muy cortos de tiempo. ¿Vale? Ahí 0-3 olvídate o 3 muy poquito y 4-6. Bueno, pues hay que trabajar de una manera muy limitadita con condiciones muy concretas. Pero creo que es muy diferente. Se podría hacer un webinar incluso hasta de infantil solo. Entonces, en fin, que lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Gracias a toda la gente que está aquí participando, de verdad. para mí es un honor el que hayáis estado todos conectados y seguimos, ¿de acuerdo? Y no olvidéis una cosa, una frase para terminar de Bernardo de Chantres y este es un homenaje a todos los profesores. Soy lo que soy por ir a hombros de gigantes. Soy lo que soy como directivo por ir a hombros de gigantes. Buenas tardes, España. Buenos días, Latinoamérica. Gracias por todo.